La Universidad de Santa María es un evento muy importante, porque si uno se remite a la historia de la universidad, cuando la universidad nace, tiene que cumplir el testamento de don Federico Santa María Carrera. Y en ello está contemplado todo lo que es la creación de una escuela de arte y oficios. Hoy día, de alguna manera, estamos cumpliendo con ese mandato testamentario. Por lo tanto, es muy importante y muy relevante esta certificación, especialmente de 216 trabajadores de esta región. Es una ceremonia donde vamos a certificar a 216 trabajadores que han pasado exitosamente un proceso de evaluación de sus competencias en distintos perfiles que tienen que ver con el sector de petroquímico y que han sido evaluados y certificados por la Universidad Técnica Federico Santa María en el marco de Chile Valora, el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. ¡Aplausos! Creemos que los trabajadores han tenido un esfuerzo para poder certificarse y calificarse en un ámbito que a veces es difícil en una enseñanza profesional obtenerla, pero ella con su esfuerzo, con su trabajo a diario, indudablemente logramos nosotros crearle sus competencias. Muy contentos de estar hoy día porque asistimos al cierre de un proceso de certificación de competencias que permitió que 216 trabajadores contratistas que prestan servicios externos a la ENAP puedan certificar sus competencias. No cabe duda que nuestra intención y nuestro motivo es seguir aumentando la cantidad de trabajadores, pero también la cantidad de áreas de certificación. De hecho, recién en este último mes nos reacreditamos con una cantidad de perfiles que es mucho mejor que tuvimos al inicio. Ahora estamos sobre 120 perfiles. La ganancia que tenemos nosotros como sede es que nuestros profesores están constantemente actualizándose lo que pasa en la industria. No tenemos profesores solamente de aula que ven libros, sino que están en contacto con la empresa. Que esta certificación sea otorgada, o Chile valora, pero a través de la Universidad de Santa María, es también motivo de gran satisfacción. Tú lo puedes ver, los trabajadores se sienten orgullosos de haber estado aquí en esta universidad, de haber estado en el aula magna y que su título finalmente, su certificación, lleve el logo de esta prestigiosa casa de estudios. Los trabajadores están todos felices por lo que yo he conversado. Y ellos se sienten muy satisfechos porque hay trabajadores que nosotros lo hemos llevado a que cumplen hasta su educación básica, media. Y ahora con esta certificación ellos se sienten prácticamente plenos. Pleno, satisfactorio, porque esto es un plus en nuestro currículum, es un reconocimiento a nuestra labor y es proyección. Es proyección y también en cierta forma es negociación en los puestos de trabajo y tal vez incrementar un poco el lucro dentro de nuestro sueldo.